amigas y amigos de la tienda de coleccionables bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la temporada 3 este es el custom número 5 espero que puedan apreciar todos estos modelos que he estado exhibiendo y su evolución como tal a las personas que por primera vez me ven les anuncio que soy tienda de coleccionables ubicada en el sur de medellín en itagüí hago entregas en todo el sector sur en itagüí en envidado en sabaneta o en los torniquetes de la estación de sabaneta también realizó envíos a nivel nacional que es el caso cualquier cosita estaré muy atento amigas y amigos por acá vamos con este especial modelo un flimo truck esto está muy alto la verdad todo esto está superpuesto esto es solamente un bosquejo y por acá vamos a tener también un camión a estacas va a quedar espectacular este modelo ya ha sido presentado en los custom en las temporadas anteriores y espero que vean la evolución de este espectacular modelo amigas y amigos como siempre es un gusto poder atenderles y un agradecimiento muy especial a las personas que siguen mi contenido que me dejan sus comentarios comparten y también me dejan su like y a todas las personas que preguntan por estos modelos es un gusto poder atenderles muchas gracias amigas y amigos como siempre los invito a que se pasen por mi perfil y verán los modelos disponibles hasta pronto